Hola a todos, en este video estaremos considerando el artículo número 3 de este fin de semana 30 al 31 de marzo 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos y vamos entonces a dar inicio. Con el tema, Jehová lo ayudará en los malos momentos. Texto temático, Él es la estabilidad de tus tiempos, es decir, Jehová. Veremos qué debemos hacer para recibir las cuatro ayudas que Jehová nos ofrece cuando pasamos momentos difíciles. Veremos cuáles son esas cuatro ayudas y qué hacer para recibirlas. Vamos entonces al párrafo 1. ¿Qué problemas podemos enfrentar los siervos de Jehová? Y son problemas que pueden hacer que nuestra vida cambie de un día para otro. Problemas inesperados como un diagnóstico médico, como una infidelidad conyugal, o por ejemplo, la amenaza de un huracán o una tormenta, en algunos lugares hasta un terremoto. Son problemas que, seamos creyentes o no, nos pueden afectar y a veces pensamos que solo por ser siervos de Jehová es como si estuviéramos blindados a esta clase de problemas, cuando el hecho es que no. Alguien podría hacer que tenga dinero, que tenga una casa estable, pero no tiene salud. Y lo contrario, alguien podría hacer que esté sano y que tenga dinero, pero su pareja le está siendo infiel. Mientras que alguien podría hacer que tenga un buen matrimonio, que tenga una buena salud, pero económicamente le está yendo mal. Entonces, esas son las aristas. Vamos ahora a ver el texto de Isaías 41.10, donde Jehová dice a sus siervos fieles que no tengan miedo, que no nos dejemos vencer por el miedo, porque Él está con nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Párrafo 3. Y entramos a la primera ayuda. Jehová nos protegerá. Pregunta 3. ¿Qué nos puede costar hacer si estamos pasando por un problema grave? Respuesta. Pensar. Pensar con claridad, tomar decisiones. El juicio está nublado. El dolor es tan grande que nos invade el corazón, el alma. Ya no queremos saber nada de nada, nada del trabajo, quizás nada de la congregación incluso. No es que nos volvimos ateos, pero es como un mecanismo de defensa de la mente. La hermana que vivió la infidelidad de su esposo cuenta que esto fue como un puñal en el corazón. Pero mire, si alguien la remete contra una persona de frente, puede ver que la persona viene con ese puñal y de alguna manera podría esquivarlo. Pero si ese puñal fue arremetido en la espalda a traición, la persona nunca lo vio venir. Y eso ya puede imaginarse el dolor, la traición, la frustración. Entonces, en este caso es parecido. No es que alguien se case y le diga a la otra persona, oye, sabes que vamos a casarnos, me gustas mucho, pero seré infiel en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. No, esto es una traición, es un puñal por la espalda. Y como dice ella, no habían palabras para describir todo el dolor que ella sentía. La hermana cuenta también, otra hermana, que cuando vivió la destrucción de su hogar, que se llevó el huracán, se quedó completamente abrumada y perdida. 4. ¿Qué nos promete Jehová en Filipenses 4, 6 y 7? Aquí está la primera ayuda que Él nos ofrece, su paz. La paz de Dios mediante Cristo Jesús. Él promete darnos su paz, y esta paz es la calma y tranquilidad que sentimos. Es tan maravillosa que está más allá de todo entendimiento. Una pregunta que hace aquí el párrafo es, ¿alguna vez usted ha sentido esa paz? Es decir, ¿ha estado en su tormenta, en su desierto, y de repente le ora a Jehová que usted termina de orar y siente paz? No es que usted sepa lo que va a pasar en el futuro, pero usted siente una paz. Si es así, que bueno, eso es indicativo que tiene una relación personal con el Creador. 5. ¿Cómo protege nuestra mente y nuestro corazón la paz de Dios? Esta palabra, protegerá, viene del griego y se traduce como una expresión militar que se usaba para los soldados que protegían una ciudad de los enemigos. Los habitantes podían dormir tranquilos porque sabían que los estaban cuidando de noche. De manera parecida, cuando la paz de Dios protege nuestro corazón como aquellos soldados, nos sentimos seguros y en paz. No es que esto vaya a eliminar nuestros problemas, pero hasta cierto punto estaremos con calma. Aquí se pone el ejemplo de Ana. Ella sufría lo que es el acoso, la burla, el bullying de Peniná. Y se menciona cómo ella fue al tabernáculo a orar. Hubo un malentendido, alguien la juzgó equivocadamente, acusándola de estar borracha. Vamos a ver el texto. No me tomes por una mujer despreciable. Si he estado hablando así todo este tiempo es porque siento una gran angustia y profundo dolor. Entonces Eli le dijo, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda todo lo que le has pedido. Y ella le contestó, que esta sierva tuya tenga a tu favor. Entonces se fue y comió. Y la tristeza desapareció de su cara. Entonces la parte espiritual es muy importante. La oración. En cierto modo las palabras de Eli le dieron un apoyo moral a ella porque hay personas lamentablemente que cuando una oveja está pasando un momento difícil, lejos de darle una mano o una palabra de ánimo, lo que hacen es ponerle el pie encima. Y aunque les digan, oye me está lastimando lo que estás diciendo, oye no es así, no estoy borracha, como dijo Ana. La persona podría contestar, bueno no me interesa, no es mi problema. Es decir, cero empatía, cero consideración. Pero vemos que en cierto modo Eli mostró empatía, no era de mala fe aquel comentario, y esa palabra le dio paz también a Ana. Entonces se aclaró ese malentendido. Hay personas con quienes es prácticamente imposible aclarar esos malos entendidos. Entonces, ese es otro tema, pero dice que ella volvió a casa y comió. La alimentación de alguien que está en una situación de estas es muy importante. Porque si deja de comer, puede morir también. Y si se alimenta de comida, de mala comida, también eso le puede afectar. Vamos ahora al 6. ¿Qué podemos hacer para sentir la paz de Dios? Bueno, así como ellos pedían a estos soldados que cuidaran la ciudad, o que se organizaran en turnos para cuidar, nosotros podemos pedirle a Jehová, nuestro guardián. Dice la Biblia que él es el guardián de su pueblo. Podemos orarle, que nos dé esa paz. Y si nos sentimos como Ana, que no podemos hablar, solamente podemos llorar, cerrar los ojos, o estar de rodillas, hagámoslo, en nuestro cuarto privado. Dice la Biblia en Romanos 8, 26, que cuando estamos orando y no sabemos qué decir, el Espíritu Santo habla por nosotros, con gemidos no expresados. Entonces, más que una fórmula de palabras sofisticadas, es la actitud del corazón de la persona. Mire, muchos prefieren ahogarse en drogas, en vicios, en la carne, cuando están mal. Pero un siervo de Dios enfrenta estas batallas con oración. Y aquí se pone el ejemplo del hermano que fue diagnosticado que en unos meses él ya iba a morir. Parecía una pesadilla. Y oraron, seguían orando, con mucha intensidad. Como se aprecia aquí en la imagen. Él sabía que iba a morir. Esto podría sonar como una locura, pero hasta en su semblante puede verse cómo ellos tenían esa paz. Él, para no perder la cordura, y ella, para acompañarlo a él en todo este proceso, para no abandonarlo, muy importante. Hemos visto la primera ayuda que Jehová nos da, la paz, su paz, en nuestra mente y corazón. Veamos la segunda ayuda. Jehová nos dará estabilidad. Párrafo 7. ¿Cómo puede que nos sintamos si estamos pasando por una situación muy difícil? La respuesta es mal. No es que tengamos que poner una cara como un payaso que estamos sonriendo en medio de nuestra tribulación. Se describe como un mar de emociones. Las emociones son como las olas agitadas que van y vienen. Y cuando vienen golpean, desestabilizan. Quizás por momentos nos sentimos en paz o como en modo neutro. Y de repente regresan esas malas emociones. Y podríamos empezar a llorar desconsoladamente. Sentir que nos ahogamos. Sentir que son muchas emociones o sentimientos encontrados. Y la hermana de la imagen que ya vimos, eso sintió cuando falleció su esposo. Sentía un inmenso vacío, lástima de ella misma. ¿Por qué ella? ¿Por qué otros no? ¿Por qué si ella le sirve a Jehová? ¿Por qué los que no le sirven están en paz? ¿Por qué Jehová permitió que le pasara eso a ella? ¿Será que no predicó lo suficiente? ¿Será que no hizo lo suficiente? No es eso. Nada de eso. ¿Por qué él ya no estaba con ella? ¿Por qué es tan injusto esto que le estaba pasando? Y es válido y comprensible también este tipo de emociones. Se sentía sola, frustrada. Le hacía falta su compañero, su esposo. Entonces, es necesario aprender a mostrar empatía y consideración cuando alguien pasa a estas situaciones. Hay una película de la organización que se titula Esperamos lo que no vemos. Hace ya algunos años salió el hermano que pierde a su papá y a su hijo. La pasa terriblemente mal. El punto que quiero destacar es, cuando él recibe la visita de los ancianos, un anciano joven, no tiene experiencia, seguro que no lo hizo con mala intención, le dice, sabemos que lo que estás pasando no es fácil. Entendemos que lo que estás pasando o viviendo no es fácil. Y el hermano le contesta, ¿de verdad lo sabes? ¿De verdad lo entiendes? Si no tienes hijos, ¿cómo vas a entender lo que es perder a un hijo en estas circunstancias? Entonces, a veces las personas dicen lo mismo. Siento mucho tu pérdida. Lo sentimos mucho. Lo siento mucho. Pero eso es mentira. No solo palabras protocolarias. Un protocolo sin sentido. La persona no siente lo que usted está sintiendo. O si le dice que sabe lo que usted está pasando, eso es falso. Entonces, es un detalle de palabras que debemos evitar decir cuando nuestra intención es dar consuelo a alguien. Repito, quizá no lo estamos haciendo de mala intención, en desconocimiento. Pero la otra persona sí se lo toma muy en serio. Por eso no es necesario hablar tanto, sino es el solo hecho de estar allí. 8. ¿Qué nos ha prometido Jehová en Isaías 33.6? Que nos dará estabilidad. Se pone el ejemplo de un barco en una tormenta. Puede empezar a perder la estabilidad. Por eso tiene unos estabilizadores que se extienden debajo del agua y así el barco se estabiliza relativamente, como se aprecia en esta imagen. Ahora bien, esto funciona mejor si está en movimiento el barco. Entonces, si nosotros seguimos con Jehová, no nos alejamos de él, también vamos a recibir una mejor estabilización. Si no podemos ir al salón presencialmente, podemos ir por Zoom. Si no podemos ir de puerta en puerta, podemos acompañar a alguien a dar un estudio o qué hay de la predicación con los exhibidores o predicación de otra faceta. Entonces, es entendible que no vamos a poder mantener el mismo ritmo de antes. Algunos sí lo hacen, pero como cada caso y circunstancia es distinta, lo importante es no dejar, no desconectarnos o alejarnos de Jehová. Nueve. ¿Cómo nos estabilizan las herramientas que nos da la organización de Jehová? Jehová. Bueno, las herramientas son como vitaminas espirituales. Jehová nos da artículos, Jehová nos da películas, videos, ahora hasta canciones que pueden ayudarnos en sentido emocional. A lo mejor no con todos nos vamos a sentir así. Personalmente hay algunas canciones que me han gustado, me han animado, otras no tanto, pero eso es el gusto personal de cada quien. Lo cierto es que científicamente se ha comprobado que si alguien está pasando un momento de tristeza y pone una canción o una melodía positiva, eso le va a levantar el ánimo. Pero si alguien está en un momento de tristeza y pone una melodía melancólica o depresiva o triste, la va a terminar de hundir más a la persona su depresión o tristeza. Por eso debemos tener mucho cuidado qué es lo que introducimos en nuestra mente. Una hermana cuenta que ella empezaba a teclear en el buscador de JW, ira, traición, lealtad y leía la información que le tiraba, que le mostraba el buscador de JW o también de la biblioteca en línea. Y dice, empezaba con el corazón angustiado a mil por hora, pero terminaba calmada como si Jehová le hubiera dado un abrazo. Así que están ahí las herramientas que pueden ayudarnos. Pero como hemos dicho, la medicina puede estar sobre nuestra mesa de noche, pero si no la tomamos, de nada nos servirá tenerla en nuestra mesa de noche. En otras palabras, esa medicina es para consumirla, no para dejarla guardada. El alimento espiritual que nos da la organización es para consumirlo, no para dejarlo guardado en el celular o en el sitio. Se espera que lo consumamos. Y eso está bien. En vez de estar consumiendo, por así decirlo, Netflix, todo el día. No estoy diciendo que está mal ver videos de autoayuda, de superación, videos positivos o libros. No estoy diciendo que esté mal. Lo que está mal es excluir, sacar a Dios de nuestra vida. De hecho, la organización ha dicho que si alguien tiene un problema severo, puede recurrir a un tratamiento profesional médico. No están recomendando que vayan con uno específico, pero sí, no, no es un pecado ir. Lamentablemente hay hermanos que son tan cerrados, tan retrógradas que hasta eso han condenado. Estoy hablando de hermanos locales y han dicho que no, que el mejor médico es Jehová y que usted no necesita a un médico. Y eso es falso. Es hasta antibíblico. Es hasta un delito decirle a alguien tal afirmación. Entonces no, no hay ningún problema de buscar ayuda profesional. Vamos a ver entonces. Ya vimos que nos da paz, nos da estabilidad. Ahora veamos la tercera ayuda. Jehová no sostendrá. Párrafo 10. ¿Cómo puede que nos sintamos cuando sufrimos una desgracia? Días, habrán días que nos sentiremos muy débiles, tanto en sentido físico como emocional. Se pone el ejemplo de un atleta quien ha sufrido una lesión, está cojeando ahora y se le haga difícil tan solo dar un paso como lo hacía antes de su lesión. Eso podría ocurrirnos. Un ejemplo bíblico que hay varios, pero uno muy destacable es el profeta Elías, un gran hombre de Dios, pero también tuvo días difíciles. Y lo único que quería era estar acostado y seguir durmiendo. A continuación pasamos al párrafo 11. ¿Qué más hace Jehová para ayudarnos? Él promete sostenernos, como menciona el Salmo 94, 18. Y nuevamente el ejemplo del atleta que se lesionó necesita ayuda para moverse. Esta ayuda pudiera ser de un bastón, de un andador, hasta incluso de una silla, una silla eléctrica, una silla de ruedas, o bien una persona que le ayude a moverse. Y en esos momentos Jehová nos dice que tiene agarrada nuestra mano derecha. En otras palabras, Él entiende la situación que estamos pasando, pero también con la ayuda de Él lograremos salir de esa situación. No porque seamos muy buenos o porque seamos los únicos y los mejores, sino porque Él está con sus siervos. Y esto lo vemos en esta imagen. El atleta, el corredor seguramente está lesionado y el médico le está aplicando un vendaje. Vamos ahora al 12. Si nos sentimos muy mal, ¿a quién puede usar Jehová para ayudarnos? Bueno, esto va a depender de las circunstancias personales de cada individuo. Si tenemos familia, probablemente nuestra familia, y digo probablemente porque hay personas que tienen familia, pero esta familia no los apoya. Hay padres envejecidos que sus hijos viven en su mundo, y increíble que esto parezca, no les interesa ayudar a sus padres. También hay padres que se desentienden de lo que le pasa a sus hijos. El punto, hermanos, es que Jehová movió los corazones de sus vecinos, amigos, conocidos, hermanos de fe, para ayudar a sus siervos en momentos específicos, como ocurrió con el rey David. En ese caso, su amigo Jonatán fue a visitarlo para animarlo y fortalecerlo. En el caso de Elías, Jehová usó a su pilo, a su estudiante, Eliseo, para que lo ayudara, lo animara. Así que él puede usar a nuestra familia, amigos que realmente son amigos, porque cuando uno pasa a dificultades se da cuenta quiénes son nada más espectadores, observadores, y quiénes son verdaderos amigos. Como he mencionado, invite a todos a comer, seguramente comer de gratis, seguramente asistirán. Ahora, llámelos cuando necesita ayuda y se dará cuenta que no todos estarán dispuestos. Y eso es algo que sencillamente así es, así es la vida, así es el ser humano muchas veces. También se menciona que Jehová puede usar a los ancianos, y aquí se aprecia en la imagen. Pero he de decir, y esto es muy importante, que así como el médico está aplicando el vendaje, ¿cómo ve usted que lo está aplicando? ¿Como si fuera un carnicero? ¿Como si estuviera, por así decirlo, cortando carne en una carnicería? ¿Lo está tratando con rudeza? ¿Le está diciendo que debe ser hombre, que debe portarse como hombre y aguantar? No, todo lo contrario, con consideración, con respeto, lo está vendando, lo está atendiendo. Esto nos enseña, hermanos, que no es nada más de decir, ahí está el vendaje, y ponerlo como sea, sino un buen médico debe mostrar consideración y respeto. No le está diciendo, esto usted se lo buscó, ¿qué hace corriendo aquí? ¿Por qué no se dedica a otra cosa? No. Entonces los ancianos deben también, se espera que un buen anciano muestre consideración y respeto a la ovejita que necesita ayuda. Si solo la va a regañar, si solo le va a decir que ella tiene la culpa porque se lo buscó, si solo le va a decir lo que ella ya sabe que tiene que hacer, tiene que orar, tiene que predicar. El punto no es lo que le está diciendo, es cómo se lo está diciendo, sin consideración, sin respeto. Como en la película que ya mencioné, Andamos por Fe, el anciano le dice, bueno, sabemos que lo estás pasando mal, no eres el primero ni el último, eso le pasa a todo el mundo. En otras palabras, le está diciendo que no le interesa lo que le está pasando. Entonces hago esto, hermanos, porque aquí está en la ilustración y podemos aprender muchas cosas de la ilustración. A simple vista, un médico le está aplicando un vendaje, a simple vista, pero hay otros detalles y esos otros detalles los podemos llevar a la práctica como acabo de mencionar. Entonces hay buenos médicos y hay malos médicos. Hay que huir de esos malos médicos. 13. ¿Qué tenemos que hacer para beneficiarnos de la ayuda que Jehová nos brinda? Luchar contra el impulso de rechazar esta ayuda. ¿Cómo? Aislándonos. Es verdad, tendremos momentos que a lo mejor no querremos hablar con nadie, no queremos ver a nadie. Y eso puede ser peligroso porque, como he mencionado, al estar aislado, el enemigo nos pone otras supuestas salidas o escapes, sustancias adictivas, alcohol, otra persona que no sea nuestro cónyuge, tentaciones carnales. Y cuando sentimos, ya caímos. Y no solo en una, sino en varias. Entonces, no estamos diciendo que no hay que estar a solas en momentos, en ocasiones, necesitaremos un momento a solas para asimilar, para pasar todo ese proceso. Pero si nos aislamos radicalmente, entonces es como si le estuviéramos diciendo a Dios que no necesitamos la ayuda que Él nos está ofreciendo. Aceptemos la ayuda de nuestra familia, amigos o hermanos. Y si vemos que nuestro hermano o hermana necesita ayuda, nuestro familiar lo está pasando mal, no hay estudio bíblico más importante, no hay una obra más importante que ayudar primeramente a nuestros hermanos. A veces nos preocupamos más por ayudar afuera, que por ayudar adentro a nuestros hermanos. Subtema. Jehová nos consolará. Ahora vamos a pasar al 14. Tenemos la siguiente pregunta que puede asustarnos. El futuro. El día de mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, no sabemos qué cosas nos pasarán, si tendremos el mismo empleo, si alguien de nuestra familia se irá de este sistema, de este mundo. Toda esa ansiedad puede enfermarnos, pero más que enfermarnos, darnos miedo. El miedo no es nuestro amigo. Una cosa es sentir miedo por ver a un animal salvaje frente a nosotros que nos va a devorar o que está suelto. Eso es comprensible. Es lo normal tener miedo, pero vivir con miedo todo el tiempo, aunque no haya nada frente a nosotros, eso es insano. Pudiera ser oposición o situaciones incómodas con compañeros de trabajo, de escuela, con familiares, hasta con hermanos de la congregación. No es que nos dé miedo, pero nos roba la paz, el gozo, y eso puede ocurrir. Lamentablemente son situaciones que ocurren, no son incidentes aislados. ¿Qué hay de quienes ya fueron diagnosticados, ya fueron desahuciados por una enfermedad grave y la medicina química ya no les ofrece ninguna solución más que solo prepare su testamento, aliste sus últimos asuntos porque no le queda mucho tiempo? ¿Cómo vive alguien con una noticia así? Es algo que no cualquiera lo asimila, y la familia de la persona. Vamos ahora al 15. Según el Salmo 94.19, ¿qué promete a Sergio va? Darnos consuelo. Y ese consuelo nos tranquiliza. Por ejemplo, un niño o una niña asustados por una tormenta, y no solo es una tormenta, hay rayos y truenos y viento, y no puede dormir, y está asustado, y está temblando de miedo. De repente viene su papá o su mamá a acompañarlo, a abrazarlo, y a tranquilizarlo hasta que se queda dormido. La tormenta no se detiene, pero el pequeño o la pequeña se siente seguro o segura en los brazos de su papá o mamá. Así que cuando estamos en una situación como esa, necesitamos sentir los brazos de Jehová. Y eso es lo que promete este Salmo, que Jehová puede darnos consuelo, aunque no desaparezca nuestra tormenta en ese momento. 16. Si queremos que Jehová nos consuele, ¿qué tenemos que hacer? Es importante pasar tiempo con Jehová. En otras palabras, tener una relación personal con Él. Hablar con Él. Contarle lo que sentimos, lo que estamos pasando. Él ya lo sabe, pero no es lo mismo que Él ya lo sepa, que nosotros se lo expresemos. No es lo mismo que un padre mira a su hijo angustiado, sabe que algo le está afectando, pero el hijo no le dice nada a que este hijo venga y se lo cuente a su padre. Hay una gran diferencia. Y eso fortalece la relación y el vínculo. Así que, al pasar en una situación, lo primero que pensaremos será en Jehová, en pedirle su ayuda, en confiar en Él. No importa que sea lo que pase, sabremos que Él está bajo control. Es decir, que Él tiene bajo control la situación, que Él está al tanto y que Él proveerá la salida. No sabemos cómo, pero sabemos que Él lo hará. Hablemosle lo que nos preocupa, nos asusta, dejemos que nos consuele con las Escrituras. Y es ahí la importancia de orar y leer la Biblia. Pero si una persona muy religiosa dice, yo sí voy a las reuniones de entre semana y de fin de semana. Muy bien. Salgo a predicar con la congregación durante la congregación durante la semana. Muy bien. Pero no leo la Biblia y no oro. A lo sumo cierro los ojos cuando voy al Salón del Reino. Entonces, esa persona tiene una rutina, pero no tiene una relación personal con Jehová. Una situación muy peligrosa. Porque, ¿qué pasaría si esa persona cae enferma físicamente y no puede ir al Salón del Reino y no puede ir a predicar? Más que por Zoom o por carta. ¿Qué va a hacer? Vamos al 17. ¿Qué debemos tener presente? Que aún en las peores tormentas de nuestra vida, Jehová siempre estará allí para ayudarnos. No nos dejará. La pregunta es, ¿dejaremos nosotros a Jehová? Como he mencionado, un marinero que sale de un barco, todo va tranquilo al principio. De repente en la noche llegan las tormentas, los holajes del mar. Él no se va a preguntar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tormentas? Él sabe a lo que va. Así que esta vida en este sistema es como ese mar. Por momentos va a estar tranquilo. Habrán días, mañanas, tardes, noches tranquilas. Y de repente vendrán tormentas. Pero confiamos en esta promesa. Jehová protegerá a los que se apoyan por completo en Él. Les dará una paz constante porque es en Él en quien confían sus fieles. Isaías 26.3 Este fue nuestro estudio guiado, explicado, subrayado de esta semana. Si deseamos profundizar más en este tema, podemos pensar en qué es nuestra rutina diaria. Pensar si tenemos ya a estas alturas el hábito de la oración, de la oración al Creador en nuestro día a día, de la lectura diaria de la Biblia. Y si aún no lo tenemos, podemos pensar que estamos esperando para empezar a hacerlo. ¿Qué impide que empecemos a hacerlo? Gracias por acompañarnos. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias y hasta una próxima transmisión.